Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se viene también en el campeonato local, hablamos del campeonato ecuatoriano de fútbol, la décima fecha que se va a jugar este fin de semana, a excepción del partido de Meleca Independiente que está disparido para fecha 19. Lo cierto es que el partido a la fecha, a mi criterio, y creo que a criterio de toda la gente, es el partido que se va a jugar en Casa Blanca el domingo a las 11 horas con 11 horas, así se dice, con 30 minutos, donde Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Barcelona. Un liga que, es cierto, viene de una derrota frente a su rival de barrio, se podría decir el rival de la capital, que es Deportivo Quito, pero un liga que paulatinamente, como siempre digo, viene trabajando y viene mejorando en su andamiaje, que está cuarto en la tabla de colocaciones ya con, si no me equivoco, 15 unidades, ¿verdad? Y un liga que siempre es peligroso, y más aún en Casa Blanca, recordando que a Barcelona se le hace muy esquivo conseguir un buen resultado en este reducto. Los dirigidos por el patón Bausa se preparan para este difícil compromiso del fin de semana, de todas maneras, frente a un alicaído Barcelona, que viene de perder en Copa Libertadores, pero que en el campeonato local lleva tres victorias al hilo. Vamos con las novedades del conjunto albo de cara a este compromiso con Barcelona. Entusiasmado por su recuperación y tras haber cumplido con su primer partido completo tras su retorno a las canchas, Edison Méndez habló además acerca de la última derrota. Después de recibir en 10 minutos dos goles, creo que definitivamente ahí si necesitamos un hombre más en punto, uno que pueda aguantar, porque tanto Pablo como yo estábamos siendo absorbidos fácilmente por los centrales, y nos costaba mucho, y mientras juro que iba el partido 2-0, creo que necesitábamos algo más para arriba, pero lamentablemente no podíamos hacer nada más que esperar que se termine el primer tiempo. El Quinito, y quien es uno de los referentes del equipo por la experiencia alcanzada, analizó el funcionamiento de Liga y el compromiso ante Barcelona por la rivalidad existente. No queremos ponerle como excusa la atracción de muchos jugadores, porque este es un equipo grande, y quien va a un equipo grande tiene que actarse desde el primer minuto, pero lógicamente que nosotros como jugadores tratamos de hacer el máximo esfuerzo en los entrenamientos para llegar el domingo en máximas condiciones, pero lógicamente que cada partido es distinto, y para nosotros va a ser importantísimo que el domingo salgamos a ganar, como siempre intentamos hacerlo jugando bien. Con la consigna de vencer al equipo canario ante su afición, el conjunto Azucena esperará por la recuperación de Carlos Garcés para enfrentar con los mejores al monarca del certamen.